En todos los campeonatos, la verdad, los chicos se lucieron, pero me dieron más satisfacción y el logro de que terminen todas corriendo como corrieron, la verdad, los 5 kilómetros y la caminata perfecta en las dos últimas participaciones, que era Salis Quelo y acá la de Trenquelauken. Los aplausos de los papás, la gente, fue algo muy emotivo, que se lo tengo que agradecer de corazón y la verdad que fue el mejor de lo que yo pensaba, tanto para los chicos, para mí personalmente también. Aprender a crecer con ellos, ver que todo el año estuvimos luchando con frío, viste el frío no aflojó nunca, con mucho frío, compitieron, madrugábamos a las 4 y media de la mañana para salir con la combi, los papás, los chicos que se los tengo que agradecer públicamente, son papás maravillosos, al pie del cañón estaban en la terminal esperando al lado, eran los primeros ahí, desayunábamos cuando arriba de las combis, para llegar bien a la carrera y no aflojaron ningún día, faltaron. Y eso me emociona muchísimo y el recibimiento de cada municipio y la aceptación de incluir a estos chicos como si no fueran especiales a los chicos que no eran especiales. Vos viste que acá, no sé si la vieron, ellos corrían al mismo nivel que los otros chicos. Entonces yo quiero que eso, que los chicos aprendieron a lo largo del año, sea un espejo hacia otros lugares donde haya, no que el chico especial siempre esté en talleres, no estoy en contra de los talleres, pero ellos pueden mezclarse con gente como nosotros y puedan participar en todo, desde pintura, cocina, no siempre especiales, sino con los demás, porque ellos son inteligentes y tenerle un poco de paciencia y aprenden, acá se vio que aprenden. Nosotros ahora, te voy a hacer un anuncio, que vamos a hacer nuestra última carrera, la de Reyes, estamos preparando para los 7.500, que sé que van a llegar las chicas, y después nos vamos a tomar un receso de 15 a 20 días de descanso y empezaremos en febrero con pileta en el Atlético para refortalecer las piernas, los huesos, porque tiene yodo y el yodo nos hace bien. Y de ahí arrancaremos nuevamente para un campeonato y alguna sorpresa más.